¿Claro o estabas hablando de otra cosa? No, te saltaste uno, creo. ¿Eh? ¿Te saltaste a dos? No, fue comentario. ¿Manchata disco se lo voy a decir? ¿Manchata novia o eso? No, novia, novia. ¿Formal? Si yo me meto en tu perfil en Facebook ahora dice ¿En una relación con? No, no, no. ¿Entonces no es normal? ¿Cómo que no? ¿Sos gasto? No, no, no. ¿Agerías mujeres que no conocés en Facebook? Jamás, jamás. Jamás, jamás. ¿Puedo ver tu vista de amigos en este momento? Pero si, obviamente. Me acabo de llegar un mensaje a nivel Hidalgo otra vez. ¿Qué hora es? Me pone. Les actualizo la hora 0047 del domingo. El sábado. ¿A qué hora juega? ¿Nosotan a cancha? No, ya se vieron a laa. ¿A laa? Si, por el carisma del... Justamente. ¿Y ustedes se han ganado esta pareja? ¡Upa! ¿No viste la foto de Whatsapp? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fondo! ¡Jajaja! 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 Estoy en pareja. ¿Estás enamorado? Conviviendo. ¿Estás enamorado? Conviviendo. ¡Jajaja! Traigan más, traigan más. ¿Hace cuánto? Traigan otro. ¿Hace cuánto? Estoy casado. Tengo dos por Bercoli. Son como tus nenes. Estamos contentos. Pasamos un buen momento. Estoy feliz, ¿no? Se siente vacío. Mandaron al corte. ¿Estás bien un corte? Por favor. De ahí. Antes de cortar quiero que lo muestren el corte de pelo de Cianca, por favor. Ah, mirá. Me lo cortó Ricky Sercani porque ahora como se fundió con la sandalia me hace el corte de pelo. Es la Zeta de Brigada Zeta porque yo los banco mucho a los chicos de Brigada Zeta. Le mando un saludo a Marito Rigolotti que lo está mirando en este momento. Juan Manuel hizo un gol. Muy lindo el gol. El Draco. Fue un diario mojado. El Draco. Un diario mojado. Que si fuiste, fue un lindo gol. ¡Fue un lindo gol! El Draco. El Draco. ¿Pero va a hacer un vino? Porque en usted se vacío el vaso y... A mi me interesaría saber la idea sentimental del poeta Nicolás Marino. Que buena pregunta Vení Poeta a acercarte a la mesa El Poeta es un invitado especial De esta mesa Vamos a hacer una reseña histórica El Poeta nació conmovedor De esta copa Y fue escalando En el corazón de Pepo y Gachona Y hoy gozado de un lugar lindo Hoy en Ica Hoy está en la casa Hoy habla con nosotros Nicolás Poeta a Marín Conmigo de lluvia Yo estoy en casa Quiero defender primero Al DT del Matador Un fenómeno Ningún vendehumo Sentimental Tengo 11 años de novio Prácticamente Se ve que escucha el programa de radio Además lo mando al frente Porque se nombra constantemente Interesante Marino ¿Usted una vez probó con Swinger Para revitalizar la pareja? No, no, no he probado No hace falta No me he metido Swinger ¿Y tiene un sexo regular con su pareja? No, no puedo No podría hablar de esos temas Chicos No, sin la autorización De su pareja Si soy Rampollo Hablame de Fernando Persen Que no asistió al evento Un saludo muy especial A Shushito 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 por Gonzales El tema de las lolas Gran persona Shushito Gran editador De las crónicas ¿Editador? No, no, no Editador Porque a mi me solio cambiar los tiempos verbales Porque yo escribía en tercera persona Una vez El pasado El pasado El pasado perfecto El vito El vito Muy buen periodista Pero Se llevó lengua de tercer grado No, no Un gran saludo para acá El camarón fue tan medio borracha No me enfoca muy bien En la NASA Hay gente que lo dice en Estados Unidos ¿Ustedes saben que hay gente que lo dice en Estados Unidos? ¿Saben por qué? Porque lo más grande que tiene es la NASA Se había visto ¿Te gustó, no? Me sentí un poquito a tocar No Con Hansen nos sentimos mal Es como todos Che, hacemos los mejores jugadores ¿Quién es? ¿Querés dirigir el problema de vos? Te estoy preguntando El equipo de serranas ¿De las serranas? Pero la más linda La más linda Ahí va ¿Tiro una? Inés Sarasola Me parece bonita Apuesta Buena jugadora De excelente familia De muy buen porte Grande Tan persona Sí, sí Conozco a la madre Es una excelente persona ¿Cómo se llama la madre? ¿Quién es novio? La zurda Perdón Producción me equivoco La zurda Quinesióloga retirada Entonces seguimos con vos Pierdo un turno Pierdo un turno ¿Qué estamos jugando? ¿Juego en la boca o estamos haciendo un programa? No entiendo Hansen por favor Tirame una mujer Que juegue bien al fútbol Que sea puesta Linda Joven Bella No, que juegue bien al fútbol No, no Que juegue bien al fútbol No, no Que juegue bien al fútbol 2 más 2 es 5 el fútbol Pará Allá el pibe tiene la lista Romina Nunez me gusta Romina Nunez me gusta Romina Nunez me gusta como fuera El juega muy bien Yo la vi Juego 10 minutos Y la 10 minutos fue la idea La mejor jugadora Lejos De las mujeres Es Ayelen Es verdad Lejos Lo bueno y lo mejor Lejos es la mejor jugadora Porque es una que entiende el fútbol Si La mejor Es la que entiende el fútbol De las mujeres que vi ¿Cómo se llama la del medio que juegan las veteranas del rey? Le falta hielo esto ¿Le puedo poner producción? Un poquito de hielo por favor Caliente con pego de batata Tato La más bella O una jugadora de vidas destacar Víctora Martínez por los colores del trono verde La destacar La número 10 Muy bien Que nos está mirando con Marcos Liñero Que están en talleres Que tiene un turno en la Che Belzeba Juega a la 1 de la mañana Están jugando con Borondanga Empatan 0 a 0 Van 143 minutos Van Van jugando Acá es Merlos es el árbitro Es Merlos Sí Adicionó 42 más Sí Sienta Copa Atlas Para vos Candidato Candidato Copa Atlas La Che Belzeba La Che Belzeba La Che Belzeba Firme candidato A perder Gran equipo No, 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 no No gran equipo Para perder no se presenta Ojo No, no, gran equipo ganaste Ustedes para usted Ustedes para usted Muchachos El que pierde El que pierde sale campeón Pierdo El que pierde sale campeón Pierdo 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 Yo voy a estar en el número probado ¿Vos no me trae la cuenta? ¿De visión Z? Si ¿Le gustaría? Si, estaría bien ¿A quién ves jugando? ¿No veo a los cuñados en la Z? No, creo que los cuñados están para pelear el ascenso alegría ¿Candidato de la Z? El clásico de la Z Borrondaga ¿Y el clásico? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Los abuelos? ¿Los abuelos irán a hacer camisetas? Ya tienen camisetas Parece la de cebollitas, naranja y azul El otro día me tocó pechera sin número Que raro porque tienen camisetas Tenía que adivinar ¿Vos vas a hacer una pregunta? ¿Es complicada la vida del alrededor? Hablá un poquito de los días de lluvia ¿Es complicada la vida del alrededor? Es complicado Yo creo que los jugadores piensan que ser vedor es... Una boludez Te preguntan de todo ¿Qué es la temperatura? Quiero que me cuentes ¿Cuál es la función del vedor? Para que la gente que ve el programa entienda ¿Cuál es el vedor? El vedor tiene que ver las firmas Si están todos bien Si firmaron correctamente El tema de los números Me parece algo importante para nosotros Creo que tenemos Pepo para los delegados Un saludo grande Un saludo grande para Pepo que está en Brasil Recordamos Hay muchos equipos que se alojan Porque pone el 8 Y después termina jugando otra con el 8 Así que eso hay que tenerlo en cuenta Y nada Después ver la disciplina de los jugadores en la cancha Y después hacer una crónica Para que después la salga en la página Y darle un poco de color Y para que obviamente los jugadores se diviertan Les tiro otra ¿Cuál es el equipo más benévolo Y el que más colabora con el vedor? De la categoría A A cada uno A La categoría A Y CQC firma siempre Además tienen siempre las remeras Cada uno tiene su número Y siempre firman con el mismo número Con remeras juegan ¿Quién manco? Un camiseta Siempre también grande Yo quiero destacar a Manchester Matambre Que tiene muchas Tiene las camisetas Todos con número Y en caso de que sea parecida A la del rival Del bolsito Saca otra Que ningún equipo Creo en lo tiene Un saludo para Marco Suiz Hombre hamburguesa Coincido Yo quiero destacar a la caravana mágica Creo que un grande Que volvió a primera Lindo nombre Fea camiseta El único equipo de la copa Que salió dos veces campeón Yo creo que Dato Alejo Dato Alejo Dato Alejo No importa El único No, para hacer CQC también No, una sola En la A Nunca van a ganar una Si, está a una fecha Está a un punto A A A Caravana es el único Y tiene como 5 camisetas Si, hay que ver Podemos ver si usan una Bueno, pero Depende al rival Le tiras esta aca Perfecto Un equipo dócil de la B, Leyva Que te hace bien las cosas fáciles De la B Un equipo que vos llegas Y decís Pucha, a este equipo Me da gusto bedoderlo Mmm... pocos No tuve mucha suerte Pero bueno De la cuna Es un equipo bastante regular Bastante bien Y... Lástima no lo quieren No, de la B De la B De la B De la B De la Chevy No, no Me pongo a bailar arriba de la mesa No? Hablemos con propiedad No, si de la Chevy llegan tarde Menos es un tipo que puede hablar con propiedad El Aloe Vera Si No Yo creo que de la cuna sería uno después Te veo medio duro ¿Tomaste algo? No, no tomé nada No? Estaba medio raro el chori Traiari usted El chori cual chori Carbonetti de señores papi o el chori Como el chori que cocinó Acá un piu que cocinó Perfecto Traiari un equipo Dócil de la C De la C Bueno, el de Pericharais Si El pollo de Pericharais Vizcacha Vizcacha Además de conocerlos Siempre Tienen números Camisetas Muy linda La camiseta de Vizcacha Que no es verdad Quiero ser un párrafo Muy gustosa Muy buen diseño Blanca de esa banda Y una famosa crediticia local Que por cuestiones de que no ver Pero no que decí el nombre Filolo Que equipo te tocó De la D Dos Acá El Celta El Celta De la D Esportiva De la D Si Ah y el Celta en que estamos jugando Ya ascendimos pero No, porque estamos jugando en la D Están en la D Están en la D Hablando de finales Tirame el pronóstico Si te parece Es buena esa Es COPE 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 DE Vizcachas Vizcacha Por una cuestión De huevo de fútbol Y de pasión Lo gana Vizcacha Tres tantos contra uno Vizcacha es el equipo que Mas gente lleva Tres tantos contra uno Lle a otra vez Lle a Independiente Lle a Independiente ¿Quién habla del resultado? Sí claro Román Aguilar En contra de eso Román Aguilar es el primero Pero despues los continues Pabapapapapa Lo terminan despelotando y termina el 3 a 1 con 2 de Juan P y Montoya y ese 1 el otro aliantero que no recuerdo el nombre ahora Juan Manuel Tomas esta viendo la hora a ver el Celta no hablemos de equipos grandes otra cosa los parecidos tenemos un parecido un parecido de la Copa Rosa Serrano con un famoso no pero el muchacho este que es parecido a Xavi Alonso Martín Astable Martín Astable Xavi Alonso voy a tirar uno Chori Carbonetti con Checho Elisari me gusta mucho Bonarrigo Pavone bien yo con Pedro Echegaray y con Rocha Rotonda con Rocha Rotonda me gusto mucho yo me quedo con Mauro como el apellido? del agua con 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 Sebastián González dos jugadores que manejan vos te pareces a Nicolás ah estan peor un juego de Futuristicamente con Sebastián González no tenia que ver Pedro Echegaray y Borat me parece que Frasichetti no ha entendido la consigna yo Valverde con yo tuve varios parecidos con Valverde con Pavone Valentín Morelo me gustó el aprecio de Morelo esta copa tuve Cucharévalo con Rodrigo Mora Kuti Arguezo con Andrés Chávez Valverde con Piccuri Chico si señor se lo dieron y no me acuerdo cual mas pero tuve un par mas Thomas con Neuer Thomas con Neuer Franco Thomas con Neuer ha sido el cara ha sido parecido futbolisticamente estudios futbol con el gordo con la pelota abajo esta del otro lado Agustino Lechea con Angel Rojas de River preguntemosle a un tipo observador Valentín parecido a la copa no sé Alejo con Pavone Alejo con Pavone ¿Poeta usted? no conozco muy poca gente se le cosí si va poeta le escribió la novia se lo vi no 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 va durmiendo Keita Keita con el de los Pazuchis ah Crisanto con Keita Crisanto muy bien muy bueno muy bueno que extranjero conocen que juega en la copa cosas de cerrado los norteños Isaac Gómez y Paco con truchas Isaac Gómez del tío Isaac Gómez del brasileño del tío que es muy buen tenista ojo con el circuito match point es muy buen tenista de Cisar Gómez es verdad o este muchacho este muchacho que no tengo el nombre ese igual vamos a mostrar acá un primer plano si me puede hacer creo que está muy muy bien hecho muy bien muy bien logrado creo que está está excelente es parecido a Titi Ternel jugador de los Pazuchis bien perfecto muy bien ¿querés cerrar este programa con alguna palabrita especial? agradecemos los auspiciantes quiero que estamos cerrando un un año magnífico de la copa cosas de cerraros creo que superamos todos los récords ¿no? Piñón te amerita de Coslo Uy, picantísimo El amigo Herbitti Herbitti Se te ríe una leche de nuevo Está con los rollos ya me ha subido No solo el amigo Herbitti Sino el señor Garza Garzón No, creo que bueno Tuvimos un desabrupto pequeño Con la gente de Coslo Pero Yo vamos afuera, podés contar la anécdota ¿Los echó de la copa? No Dicen ellos que vos los echaste No, no, yo tengo menos poder que el chapulín colorado Para empezar Si hay alguien que los echó Fue la organización Manden un mail a Para quejarse si quieren Ahí los va a recibir Dentro de los 48 horas Pasaron como 1642 Pero no importa Hubo un pequeño sabrupco ¿Cómo fue que te dijeron? Me decían que el veedor era un ladrón Que el veedor era un hijo de Que a Pepo le regalaba La plata Cuando saben todos muy bien que Pepo trabaja Se gana la plata A vos Pepo es un periodista Pepo es un profesional Pepo es un tipo recibido Pepo tiene título ¿Sí? Estamos Leo Quiñonero Vos que tenés el camaro Pepo tiene un programa ¿Sí? Vos Garza Garzón Vos tenés una raqueta a Wilson Pepo tiene un programa Vos Herbitti Que juegas al fútbol Pepo tiene un programa De una copa ¿Sí? ¿Pero cómo fue la de Que decían Y el veedor también ¿Cómo fue? Que el veedor era un ladrón El veedor era un ladrón El árbitro era un ladrón Pero el veedor también Por eso fue Mi momento Hot En la copa ¿Por qué? ¿Por qué después no hizo nada? No Porque yo Como una persona de ley No podía agredirlo Porque me iba a quedar afuera De esta competición Del lado de afuera ¿No? Porque mi mejor puesto Era el alambrado para afuera Ya lo noté ¿No? Pero me barbearon Me insultaron Me hizo sentir mal Un buen momento Hablé con ellos Contá con usted ¡Ah! ¡Me puede hacer mal! Cerramos Cerramos Pepo cerramos Cerramos Vos Vos